que resolver a veces situaciones muy difíciles en segundos y lo vienen haciendo muy bien en esta temporada si bien no depende totalmente de lo que sea su tarea vienen desarrollando una muy buena labor en Maldonado vamos a hablar con quien es el coordinador justamente de los guardavidas en ese departamento Marcelo Simoncelli desde nuestro móvil Marcelo, ¿cómo andás? Buen día Saludos a todos ahí en el estudio Bienvenido y bueno, el gusto de tenerte con esa vista espectacular por allá son días de mucho disfrute para mucha gente pero de mucho trabajo para ustedes también Sí, sí, la verdad que sí la verdad que las playas han estado colmadas todos estos días y bueno, después está la noticia que ya sabe todo el mundo del problema con los hinchas de River que escapa un poco del trabajo nuestro rara vez se da, pero bueno, sucedió Eso te iba a preguntar, bueno, ya que arrancás por ahí Marcelo, porque ha sido un episodio muy comentado de las últimas horas ¿Cuál fue en particular el lugar que tuvieron los guardavidas en ese episodio tan confuso? ¿Cuál fue la parte que les tocó? Sí, fue ahí en la 12 de la Brava no sé si un número que tienen como referencia las hinchadas de River según decían algunos compañeros Mirá, claro, sí, por Boca por el rival de turno de Boca, por la hinchada de Boca dicen algunos, no sé y bueno, se dio ahí la situación de mucho alcohol vinculado con el calor y la parte festiva y sucedió lo que todo el mundo sabe ya los guardavidas tuvieron una buena función porque todavía rescataron a un hincha de River que se estaba ahogando y después cuando salieron hacia la caseta se tomaron represarias contra ellos no sabemos el porqué bueno, y sucedió lo que sucedió y está todo en manos de la justicia Allí tal vez algunos de tus colegas de tus compañeros tengan que pasar por la justicia como testigos No, hasta ahora no Se hizo un informe a la prefectura se hizo un informe a la prefectura y hasta el momento ninguno fue citado Bien, por ahora no No entendí bien, dijiste que hubo represalias por el accionar de un guardavidas con respecto a un hincha de River Sí, los saludos después le quisieron pegar eso, ¿te entendiste? Qué tremendo Sí, sí, sí hicieron un rescate justamente de un hincha que estaba totalmente alcoholizado cuando volvieron a la caseta no sabemos el porqué no sé si porque pensaron que los guardavidas habían llamado a la policía y a la prefectura y se tomaron represaria la verdad no sabemos No, quizás solo por el hecho de que era un hincha del otro cuadro Ya que estás hablando del alcohol en este verano se registró el episodio este en Rocha donde hubo que hacer el rescate de una persona que ingresó alcoholizada también en Montevideo vimos rescates que tuvieron que hacer los guardavidas de acá de la capital con jóvenes que se habían adentrado al mar alcoholizados ¿Cómo viene ese tema en Maldonado? El consumo de alcohol y los veraneantes y los bañistas Por el momento acá en esta zona está bastante tranquilo no hemos tenido muchas incidencias con respecto a rescates y con el alcohol sí hemos tenido 81 rescates pero por el alcohol por ahora está tranquilo en el tema playas ¿Y cómo viene el mar esta temporada? siempre hay que tener respeto pero está siendo una temporada de playas complicadas Sí, mira como te decía llevamos 81 rescates 50 asistencias niños perdidos que nosotros les decimos que los padres se pierden no los niños una falta de atención de los adultos llevamos 8 o 9 la temporada relativamente tranquila en el tema de rescates los números son bastante similares a la pasada y el tiempo viste que está bastante bastante variado hoy un día es sol el sol está lindo pero corre una brisa que está bastante fresco esperemos que a la hora del mediodía y al final de la tarde mejore un poquito más la temperatura Marcelo, ¿cómo viene la gente con el respeto a los horarios del sol? ¿notan que eso ha variado con el tiempo? ¿la gente está más respetuosa? ¿o notan que sigue bajando gente al mediodía con niños con niños chicos a veces? No, no bajan a cualquier hora cualquier hora no se respeta casi nada más con las vacaciones que no son tan largas cada vez más cortas claro antes tenías un mes y decías bueno espero que esté lindo ahora tengo que meter la playa comprimida claro entonces también está el factor del clima del tiempo si cambio o no entonces disfrutan al máximo lo más que se pueda y viene a cualquier hora con niños este clima cambiante claro nosotros recomendamos recomendamos siempre no venir a la hora del mediodía y usar un buen protector solar pero bueno es medio bastante imposible de controlar de esos 81 rescates que tuvieron ¿cuál es el principal factor de imprudencia o de falta de cuidado de la gente? no y yo pienso que es el desconocimiento de la zona donde se están bañando no consultar con el guardavidas no prestar atención a las banderas hay zonas que son muy concurridas como es la zona de los dedos Montoya Bikini José Ignacio son puntos neurálgicos que tenemos en parte de rescate que siempre fue así histórico mucha concurrencia de gente gente que viene por primera vez por ejemplo al balneario la zona más más concurrida es la zona de los dedos que viene por primera a la punta del este la primera playa que baja de los dedos y también muchas veces pasa por eso Marcelo bien en las playas de Rocha observaba que está habiendo mucha actividad de los guardavidas señalizando sobre todo donde se genera el mar de fondo no tan peligroso que uno ve la playa tranquila ustedes en Maldonado también se encargan de señalizar concretamente esa parte del agua donde pueda estar peligrosa y qué respeto hay por parte de la gente si estamos bastante coordinados con las demás brigadas usamos la bandera roja un color internacional de peligro la zona no habilitada para baño siempre está con la bandera roja y después hay unas banderas combinadas amarillas rojas en la orilla que marcan la zona de baño y la gente respeta bastante el tema zona a veces uno está en el agua jugando disfrutando de las olas y no se da cuenta que está siendo trasladado una corriente lateral que se llama y eso desemboca justo en una corriente de retorno que es o a uno le dicen chupón mucha gente entra ahí pierde en pie y entra la desesperación nadar hacia afuera cuando en verdad lo que tienen que hacer es nadar hacia los laterales generalmente siempre hay un banco que el agua te va por la rodilla a veces en cuestión de un metro y ya estás dando pie pero no todo el mundo lo sabe es la cabeza tranquila y el actuar con cierto conocimiento obviamente que ustedes lo tienen y no los ciudadanos comunes pero bueno estos pequeños piques estas ideas que se puede dar de lo que pasa en el agua si ven dos banderines rojos así marcando una proporción de playa es donde está la corriente de retorno pero sobre todo cuando uno pierde pie mantener la calma flotar flotar hacia donde la corriente ayuda y no contra corriente no hacer fuerza contra el mar que generalmente tenemos fuerza que uno no Marcelo exacto exactamente sí y lo más importante es que vayan a los lugares que hayan servicios de guarda vidas en todas las costas del departamento hay infinidad de puestos siempre recomendamos eso si entran en una situación de peligro si hay un puesto de guarda vida el guarda vida lo va a ver mantenerse a flote si las condiciones físicas le dan mantenerse tranquilo y esperar que los guarda vidas siempre llegamos eso es lo que tratamos de inculcar a la gente que se bañen en el lugar donde está el servicio de guarda vidas que el guarda vidas está ahí que el guarda vidas si pasa algo va a llegar a tiempo eso también es un consejo para aquellos que están en la playa en la playa que hay guarda vidas que el guarda vidas se encarga de la carrera de rescate que no lo haga alguien más claro si si es fundamental a veces cuando se tira a alguien pensando que tiene un conocimiento de enado en situaciones donde hay que sacar a otra persona el interés que conlleva eso generalmente en vez de ayudar la complica más y en vez de rescatar a uno capaz que rescata dos o tres más el guarda vidas si es bueno avisar al guarda vidas pegar un grito o algo hace mucha cantidad de gente y se le puede escapar a un compañero pero generalmente estamos siempre atentos aparte son zonas en la zona de playas bravas con olas hay puntos que son claves de cuidar que justamente son los que están marcados con las banderas de peligro lo más complicado a veces son en las zonas así como la playa mansa o la playa de montevideo que son aparentemente todas parejas que no hay olas pero la parte grave es que cuando pasa algo en la playa mansa es grave es como una una piscina claro a qué hora comienza el servicio porque un problema que hubo en rocha fue que los muchachos salían muy temprano de los bailes a veces con alcohol y se iban a la playa si acá empezamos de 9.30 a 19.30 cubrimos 10 horas de servicio capaz que lo ideal sería como hace montevideo de 8 a 20 estaremos viendo para la próxima temporada si podemos ir extendiendo un poco más somos una brigada muy grande somos alrededor de 270 guardavidas acá en el departamento la brigada más grande del país una buena inversión de la intendencia en tema de recursos humanos y estamos tratando también de conseguir un poco de tecnología para las próximas temporadas porque ahí está no solo los jóvenes alcoholizados que dice Leo sino mucha gente que sí respeta el horario de sol que va a la playa entre las 8 y las 9.30 de la mañana y que se encuentra sin guardavidas yo sé que la responsabilidad no es de ustedes Marcelo pero bueno es algo de la que mucha gente que sí quiere cumplir con las recomendaciones se queja sí es así hemos planteado hasta de hacer un horario cortado los compañeros de San José hacen un horario cortado al mediodía no levantan el servicio pero la gente va a seguir viniendo acá sí, sí, eso es verdad es imposible pero bueno si tenés que optar dar servicio en los horarios que vos le recomendás a la gente que vaya y no darlos en las que recomendás que no vaya y a la hora que le decís que vaya el guardavía no está es como un poco contradictorio pero insisto y Maldonado ni siquiera es tan grave la situación como en Rocha que tienen un solo horario mucho más corto todavía más acotado sí, bastante acotado el horario en Rocha están tratando de mejorarlo con playas bien peligrosas no, oceánicas sí, sí, sí Rocha es todo oceano no es como acá que tenemos la parte de la mansa de Río de la Plata Rocha es todo oceano sí, claro ahí es mitad y mitad de curiosidad y porque la veo ahí atrás nomás la playa de la isla tiene servicio de guardavidas la isla de Borriti sí tenemos en playa Honda tenemos servicio de guardavidas de 11 a 18 ahí el problema es otro que tenemos estamos tratando con perfectura tener un poco más el apoyo de ellos por el tema de las embarcaciones las embarcaciones van hasta la orilla a veces no tenemos zona para los bañistas cruzan mucha gente diariamente más de 500 personas que cruzan o un poco más tal vez mirá y a veces no quedan zonas de para que la gente se pueda bañar para bañarse de tanto barco que hay de tanto moto de tanto barco moto de agua los white runners algunos respetan un poco otros no entonces pedimos ayer justo pedimos apoyo de perfectura estamos tratando a ver si hacemos un bollado también para que las embarcaciones no se arrimen tanto a la costa al menos en una zona determinada que la gente se pueda bañar tranquila puede cruzar cualquiera que tenga un vehículo de esos de la mansa claro pero mucha gente va a transportar a la playa claro la gente se toma el puerto para ir el paseíto del día le llenaron la playa de moto de agua muchísimas gracias Marcelo no gracias a ustedes y como siempre las órdenes esperamos por acá un abrazo gracias grande y bueno buena tarea el agradecimiento también por la tarea que hace que siga tranquila la temporada